Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo de Let's Play de Bioshock y continuamos justamente donde lo dejamos, estamos aquí en el laboratorio de la botánica estamos enfrente del nebulizador y bueno, Atlas nos ha dicho que la única manera que nos queda para escapar es Ryan dirígete a la estación de metro el único modo de salir ahora de la ciudad es Ryan tienes que coger una batisfera para llegar hasta el enlace es solamente esta estación de metro de batisferas de Arcadia está en colinas ondulantes y bueno, allá nos dirigimos vamos allá, tengo que comprar también algún botiquín aquí viene Rosie, pero vamos a pasar de él que somos así de guays bueno, esto lo mató esto lo mató bueno, pues como veis ah, bueno, no, no, la ametralladora sigue todavía pues como veis, al principio yo me dedicaba a matar a todas las a todos los Big Dadis que encontraba y al parecer no hace falta bueno, mejor alcohol, perdido alcohol crash, 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 crash joder, que una cantidad de pasta, tío tirateadora y mina de proximidad bueno vamos por aquí a ver, voy a coger proyectil de pistola perdigón vale napal perdigón eléctrico efectivamente me traigo traigo nada vale un momento, tío nada, chulo nada, güey tengo que ir por aquí ah, no, vale, vale, vale es por aquí por la que al principio nos daba el mensaje de errore que no podíamos pasar vale ¿cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? no eres de la CIA, ¿verdad? no perteneces a Atlas esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar no te preocupes es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado no, no, no tranqui a mí no me llames cucaracha ya te lo digo maldito hijo de satán no creo en Dios en ningún hombre invisible en el cielo pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros una combinación de nuestros esfuerzos una gran cadena de la industria que nos une pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta la cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe cualquiera que diga lo contrario o te ha metido la mano en el bolsillo o te ha puesto una pistola en la cabeza bueno Ford Frolic vamos allá Ford Frolic ¿sabías que 9 de cada 10 mujeres prefieren a los hombres atléticos? sí, claro, por supuesto por supuesto, yo también prefiero a los hombres atléticos se me va sí, es cierto, se me va bueno Ford Frolic o sea que aquí es donde vive Ryan ¿no? Eps Garden XXX traga perras apostar ¿qué pasa? que los tengo jodidos, ¿no? vale, guay a ver terminal fuah buah, ya no me da tiempo tío ¿qué tengo por aquí? granada termodirigida voy a tener automática viol vitore trampa cable tan descicado participado contra una pared eléctrico intercambiar piraza concentrado desbarajador venga, esta vale jeringa aquí no hay nada no hay nada no, no, no no, no qué putada no, no, no son parásitos no, no, no el vandalismo es un filme de grado recordad que los vandalos son parásitos soy lo peor tío aparte no lo sabía no lo sabía lo siento no lo sabía no 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 mira mira cuánto queda en 8 segundos Sander Cohen Sander Cohen encuentra a Sander Cohen bueno hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí a ver si no eres más que otro admenetizo o quizá algo más delicioso algo más delicioso pero bueno ese delicioso no molo pues me dice que tengo que ir por aquí ¿dónde estás? a ver B Splitter Araña ahora hostia hasta me la danos guay ¿o qué? oh no soy una mala persona yo no digo que lo sea reina muy bien muy bien con el vinagre de malta que lleva este llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar pero no pasan más que paletos y palurdos pero qué modales tengo pasa pasa bueno anda menos mal pues venga abre pringao dirígete al salón de la flota bueno vamos a pirata oh vamos a la pirata automática o menos a ver proyectil pistola protiquín eh otra otra perdigón ametralladora siempre andas tirado de pasta en este juego eh tío nada no hay nada ¿qué pasa? bienvenido a Fort Frolic Fort Frolic no hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Vaya que riñan entre ellos el artista sí el artista sabe que hay tierra más rica que la habrá te he puesto a prueba pequeña polilla pero por una razón pongo a prueba a todos mis discípulos algunos brillan como galaxias pero otros otros se queman como una polilla en la llama entra en mi hogar bueno vaya ida ¿no? ¿y esto cómo se entra tío? ¿cómo se abre esto tío? no me deja curar por aquí nada nada no esto está todo cerrado son como tiendas cerradas hola bueno aquí nos tiene un momento vamos a dejar esto así venga 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 ¿cómo se la hicieron estas chaval? ¿cómo os lastisteis eh? tú qué perra ¿dónde vas? desgracia cop 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 si no le importa yo solía quererte solía pensar que eras un genio de la música ¿sabes por qué? porque me pagabas el alquiler vegestorio ven a la tienda de discos te demostraré lo que opino de tu clink clink automático película es 28 paus qué cuánto la boca ¿eh? ¿lo va? una vamos a piratear vale vale ¡no! ¿cómo? vale venga tú aquí es que lo sabía tío vaya pringao venga tío paso a ver deleite de pirata no los piratas con su salud fijado de hierro ansia de sangre grana eterno rigida vale no puedo coger las granadas termodirigidas tío ¿por qué? ¿por qué? aquí ¿cuántos bigdades hay? tengo que acordarme que luego están aquí tío aquí una de f no hay nada no he perdido ¿no? Vale, ya va bien la cosa Ah, muy bien Vale, ahí Aquí Perfecto, otra plana Aquí Una plana, una plana 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 Vale Muy bien, vamos a comprar A ver, producir el pistola Perdido, la metralladora Me he quedado sin un puto Vaya tela, tío Lo que es el pobre, macho Como mola Un indio ¿Qué hace un indio ahí, tío? Tabaco Vamos a piratear este Unos ojos, tío Vale Venga, está ahí Una plana aquí La guay está Aquí Muy bien Ya está pirateada A ver, por aquí Eh, terminó la mejora de armas Vale Me tengo una escopeta de tiro Frecuencia de tiro Eh... Venga, ahí está 5G Un arma totalmente Mejorada Vale Diario Por el orto Vendas Pelea limpio Ya voy Hija de satán Bueno Qué increpada, ¿no? Hostia Vaya guay, tío Vaya cómo va la... Flipas Flipáis cómo va ahora la metralladora Chaval Qué cabrón Cómo se tira Hostia, tío Vaya pollo, chaval 31 dólares Bueno, no costó, ¿eh? Vale Intercambiar Mejoras genéticas Es una tienda Película Botiquín Aquí supongo que habrá... No hay nada, tío Qué miseria Madafaka Trabajé de policía Haciendo la nota En la pequeña Italia Y hasta a mí me sorprende La sangre fría Que escriben estos artistas Esa tal Colpiper Y ese chiflado de Coen Se la tienen jurada El uno al otro Y esperan que mi equipo De seguridad tome parte Por uno de ellos Antes de darme cuenta Me llaman al despacho De Ryan Para comentar Todo el tinglado Maldito artista chiflado Bueno Mira qué locura De baño, chaval Agua destilada Un poco horteras, ¿no? Aquí con el baño ¿O qué? Pileta Vamos al de tías Que seguro que Siempre son muchísimas más Los baños de las chicas Eso siempre Chicas No os digo Vale Aquí otra recta Esa me vale Esa ahí Tú Te vas a poner aquí Planas Porque siempre Tardo tanto En encontraros Ahí Vale Y ahora tú Ahí No Fumarrillos Fumarrillos Iba a decir Cigarrillos ¡Nine! Nada Bueno Pues yo creo que Ya podemos ir a buscar Por aquí Por aquí cabía Porque fui a la derecha Y no fui a la izquierda Tiendas cerradas Hay otro piso aquí arriba Nadie puede andar Entre bastidores Antes del espectáculo Pequeña polilla Impaciente 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 Anda cállate Friki A ver Desbloquea Mejora de salud Aumenta tu salud máxima Vale Aumenta Mejora de EF Muñeco de tiro Electro rayo Uff Joder Tendría que haber comprado Vale Vale De momento tenemos eso Bueno Por lo menos ya tenemos más salud Ya tenemos más salud Y más EF Me ha vuelto a dar plantón Es la segunda vez esta semana Desde que mi cara quedó Steinman me arregló Pero no ha sido lo mismo Desde la explosión Pasar tanto tiempo sola Le da una ocasión de pensar ¿Quién podría odiarme tanto Para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Sigo pensando en todos esos bandidos Y terroristas Que Ryan tiene encerrados En la Plaza Polo Y me pongo furiosa A veces casi no puedo respirar Ojalá pudiera plantarles cara Hacerles ver lo que me han hecho Como me están arruinando la vida Arruinando Rapture Quizá Me sentiría mejor Con la cara hecha un pan, ¿eh? Muchacha Uf, uf, uf Vale Perfecto Vamos a ver qué hay por aquí Patatas fritas Beber café Nada Ni un duro Una máquina registradora Uno aquí con mala cara No tengo nada Tampoco Ey No me dejas, tío Mmm, Ed Joder Sabía que he tocado la guitarra tan guay En lo referente a su reseña Del último insulto musical De Anna Kulpiper Con todos los buenos artistas Que hay en Rapture No alcanzo a comprender Por qué sigue dedicando espacio En su columna A este diablo musical Cuando no resulta manida Es aburrida Cuando no es aburrida Es evidente ¿Cómo se te ha ocurrido pensar Que podría reunirme ahora Con mi público Cuando estoy en plenos preparativos? Increíble Bueno, pues no Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Bueno! ¡Festival del humor! ¡Vuelve! ¡Ay, ay, 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 ay Tranqui, loca Estás como una puta cabra Bueno Al parecer tenemos que subir No, no, no No, no, no ¿Qué? Silencio Silencio ¡Alegro, alegro! ¡Alegro! ¡Presto, presto! No Lo estoy intentando Por favor Al joven Fitzpatrick ¿Y esta ida? ¡No, no! ¡Ay, cabrón enfermo! ¡Déjame salir! ¡Qué loco, chaval! ¡La carga del artista es capturarla! ¡Vaya colgado, tío! Leva al joven Fitzpatrick en el escenario Usa la cámara Retrátalo tal como está ahora Para que pueda recordarlo Bueno, pues hala Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla Como me llames otra vez, pequeña polilla Ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra Y así dará comienzo Nuestra colaboración Bueno Encuentra la obra maestra de Coen ¿Y por dónde se va? ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada A ver, estos son Ah, pero aquí no hay nada, tío Barrita energética No, hombre, fumo Con lo malo que es fumar Yo ya voy tres años sin fumar Vale Bueno, ¿y dónde es? Ay, 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 aquí hay al final del todo Ahí hay algo, ¿eh? Hay algo al final del todo No, no hay nada No, paso No puedo ¿Y por aquí? Bueno Experto en alarma Metálico en expertos en alarmas Produce básicos de aceleridad Usa la compasión de aceleridad Para desactivar alarmas En circuitos de predios Sistemas seguros Madre Ey, 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 ey No te desfases, colega ¿Dónde estás, mamonazo? Me estás trolleando, ¿no? No sé Bueno Bueno, esto debe ser bajar, tío Eh, supongo A ver Sé por qué has venido, pequeña polilla Tienes tu propio lienzo Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé Sí Te enviaré con raya Raya Lo primero ¿Dónde está el atrio? Eso es lo primero Segundo Déjame Tiratear esto Vale Plana ¿Por qué siempre me trolleáis Si sois las últimas en aparecer? Malditas hijas de Satán Y ahora tú Bueno, van a aparecer entre las planas juntas Que bueno Es cosa buena Vale Sesenta y pico dólares Vamos a piratearla Con la automática ¿Y qué hay? Dos millones de proyectiles Y botiquín Vale Y tengo que ir al atrio Pero no sé No tengo ni idea Dónde queda el atrio ¿Dónde coño es el atrio, tío? Aquí El atrio Lo ves Cuando no sea más que polvo Esto es a lo que señalarán Mi cuadríptico Mi obra maestra Adelante No temas Tócalo Encuentra la obra maestra Sí Y ahí tenemos a Fitzpatrick Liberado de sus propios defectos Y marías Y ahora las maravillosas noticias Esto no es más que el momento de la concepción Fuera En este lugar Se encuentran Tres hombres Todos ellos Antiguos discípulos míos Todos ellos tienen algo en común La traición Encuéntralos Pequeña poliña E inmortaliza su mortalidad En mi cuadríptico Ve Cuanto reciban Lo que se merecen Tú recibirás lo tuyo Y a Ryan Y a Ryan Bueno A ver Objetivos Terminar La obra maestra De Cohen Cohen te ha reclutado Para que le ayudes A determinar La supuesta obra maestra Que ha estado trabajando Quiere que inmortalice Sus antiguos discípulos Y su obra maestra Por medio de tu cámara Muy bien Pues ya veis Mata a Martin Finnegan Cohen te ha reclutado Para que le ayude Se mata a ese Finnegan Ha estado cerrado En una zona congelada De La posesión Pues bueno chicos Ya veis Vamos a tener que hacer Ya tienes abierto El acceso a la plaza Poseidón Poligamina Poseidón plaza Creo que es Creo que es Por aquí Si Pues bueno gente Vamos a llevar incineración Ya veis Tenemos que hacerle Este Trabajito Para Cohen Vienen a matar A estos tres Que quedan Para terminar Su obra maestra Vamos a ir a por Marta Finnegan Que Marta Finnegan Que se encuentra Encerrada En una zona congelada De plaza Poseidón Y lo vamos a dejar aquí Para el siguiente capítulo Encontrar A El siguiente De la lista De esa Obra De Cohen Pero bueno Lo dicho Eso será Para el siguiente Episodio Muchas gracias Por seguir esta serie Like y favorito Si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente juego Y espero que En el siguiente vídeo De Bioshock Porque la verdad Está muy interesante Gracias Paz